Hola y bienvenidos a Conozca su Comisionado, el programa que se comunica con nuestros funcionarios sobre temas que afectan a nuestra comunidad. Yo soy Janet Pérez. La séptima Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 11 al 13 de abril. Y para darnos más detalles sobre este gran evento, hoy nos honra con su presencia el senador Javier Soto, quien es el comisionado del Distrito 10 y creador de esta exposición. Bienvenido. Gracias, gracias por estar aquí contigo. Ya estamos en la séptima feria. Séptima feria, cómo no. Esto empezó como una idea de traer aquí a Miami algo que trajera trabajo, negocios y tal vez diversión, pero sobre todo como una cuestión de high tech, de alta tecnología. Y empezamos a investigar todo esto. Inclusive yo fui a Brasil y fui a Colombia con gente del gobierno aquí del condado y estuvimos mirando ferias, estuvimos haciendo contactos. Entonces nos dimos cuenta de que lo podíamos hacer y de que podría ser un gran éxito. Y efectivamente así lo ha sido. Vamos por el séptimo año. Vamos ahora al séptimo año. Cada día más personas, cada día más animales. Yo creo que este año vamos a tener unos 300 animales aproximadamente. Son animales de alta calidad, son animales más que nada de la raza Brahman y de la raza Santa Gertrudis y Brangus. Animales de carne. Van a haber también algunos, tal vez algunas vacas, para enseñar a los muchachos, los muchachitos, lo que es la leche, dónde viene. Porque queremos que esta feria también tenga algún componente educativo o educacional. Pero sobre todo desarrollo económico, diversión para la familia. Es una feria gratis para toda la familia. Pueden ir los abuelos, los hijos, los padres. Pueden pasarse el día entero allí. Hay comida. Esta feria, el dinero que recoge, va para una escuela de niños autistas. Es un charter school que está en la parte norte del condado. No está ni en mi distrito, pero no importa. Yo trabajo para todo el mundo. Así que, y sobre todo, este asunto de niños autistas es importante. Pero la entrada es gratis. La entrada es gratis, el parqueo es gratis, todo gratis. La comida es la que no es gratis, ni lo que se toma, los refrescos que se toman o la cerveza que se toma, eso hay que pagarlo. Y el dinero va para la escuela de niños autistas. También hay una subasta el primer día. Así que puedes ir preparada con tu chequera o tu efectivo. Tienes que llevar bastante efectivo para comprar algunos de estos animales. Estos son algunos de los, de los, de la genética de estos toros que se van a vender allí. Hay como, yo creo que hay como 30 o 40 toros brahmans que se va a vender la genética, o sea, el semen de esos toros. Se va a vender también, posiblemente se venda, no sé si van a vender embriones, o si van a vender preñeces de vacas. A veces se hace eso también. Porque se van a vender 5 o 6 animales jóvenes, hembras, que es casi siempre lo que más demanda tiene. La hembra tiene mucha demanda en la cosa por el asunto de la procreación, ¿no? Y del asunto de que hoy día con lo que se llama la transferencia de embriones, una vaca puede dar 20 o 30 terneros al año. De una vaca, sacarlos de... La vaca es una máquina de producir terneros. Igual que el toro es una máquina de producir terneros, ¿no? Cada uno en su cosa. Y esto ha avanzado mucho en los últimos años. Y por eso que la ganadería es tan productiva en el mundo. Que hace mucha falta porque hay más gente en el mundo. Y sobre todo la gente, los niños, la gente muy joven, necesita mucha proteína, necesita mucha leche, necesita mucha carne. Y todo esto contribuye, ¿no? Todo esto contribuye. Sobre todo, por ejemplo, esta raza de... Como la raza Brahman y esta raza Brangus y lo que tiene de Brahman, Bos indicus, que es una variedad, una especie de ganado que resiste mucho al calor, resiste a las plagas, a los mosquitos, a las garrapatas, a todo eso. Y es un ganado que ha pegado muy fuerte. Ganado Bos indicus, ganado Brahman, que en América Latina le llaman cebú. Y en Brasil le dicen zebú, con zeta, zebú. Y bueno, Brasil tiene 200 millones de cabezas de ganado. Es un país ganadero fantástico. En Brasil, posiblemente el 80, el 90% de los animales que hay en Brasil, de los bovinos que hay en Brasil, son zebú. Son bien o Brahman, o Nelore, Gusserá, Yir, Red Cindy. Esas son tabapuá, son razas que hay allí. Pero, como te digo, lo que ha traído esta revolución en el campo de la cuestión de bovinos, también se ha producido algo por el estilo en los caprinos, o sea, en las cabras y en los carneros, tanto de leche como de carne, en los cerdos también. Ha sido una revolución total, lo cual ha traído como consecuencia, como te decía, que haya mejor carne, mejor leche, posiblemente el abaratamiento de estos productos, porque si no fuera por eso, en los países tropicales, por ejemplo, qué sé yo, un litro de leche costaría a lo mejor unos 20 dólares, porque habría muy poca leche, ¿no? Solamente la gente muy rica podría tomar leche o comer carne. Pero no es así por estos animales ahora que son animales superiores, ¿no? Y esto se ha logrado a base de la genética y a base de estas cosas. Estas ferias lo que hacen es que, pues, le dan una plataforma a los criadores, que son los que están en esta cuestión, que vienen de todas partes, a exponer sus animales, a enseñar sus animales, a venderse los animales entre ellos. Parte de ese dinero se queda en la feria, en el parque, de la venta esta. Y además de la subasta de los animales, ¿qué más hay para el público? ¿Tienen música en vivo, plantas exóticas, paso fino? Bueno, esa feria tiene venta de, te vas a comprar una montura, o un par de botas, un sombrero, te vas a comprar una mata de orquídeas, te vas a comprar una calabaza, te vas a oír conferencias sobre cuestiones culinarias. Puedes asistir a conferencias también sobre cuestiones agrícolas, por ejemplo, cómo hacer injertos. Puedes comprar, venden pollitos, venden para los niños, para los niños venden muchas cosas, ahí se vende de todo, se vende ahí. Y los agricultores vienen de Homestead y exhiben árboles, exhiben flores, exhiben plantas. Hay ponis para los niños para montar, hay juegos, hay cosas que, hay exhibición de carros, de automóviles, por ejemplo, de Mustangs, va a haber el club de Mustangs de aquí de Miami va a estar allí. Muchos carros de estos Mustangs de todos los tipos, de todos los años. Va a haber exhibiciones de equipos también, de equipos relacionados con la agricultura. Va a haber el show de los tiempos medievales, Medieval Times, que es un show que viene de Orlando. Bueno, este va a venir de más lejos, va a venir de Texas. ¿Ah, sí? Sí, porque ellos tienen varios lugares. Creo que van a traer caballos de Texas también, de la zona de Dallas, que es un viaje largo. Pero van a traer caballos muy buenos que hacen todas estas exhibiciones. Los caballos andaluces son muy bonitos, ¿no? Los caballos saltan en el aire, son los, si has oído hablar de los lipizanos. Los andaluces son los lipizanos. Los lipizanos vienen de los andaluces. Lo que pasa es que los lipizanos son blancos todos. Y los andaluces, estos que usan en Medieval Times, algunos son negros, algunos son color carmelitoso, brownish, alazán, colores así, que no son los lipizanos, lipizanos. Pero los lipizanos vienen de ahí. Entonces, eso es muy interesante, de esos caballos como surgieron. Y todo gratis. Todo es gratis. Todos esos shows de los caballos, de ver el juzgamiento de los animales. Eso es bonito, ver, por ejemplo, entran 10 animales en la pista, hay un juez, y entonces el juez va a seleccionar la mejor vaca o mejor toro, y después te explica por qué lo hizo, por qué este es mejor que el otro. Y entonces el que gana le da un premio. Claro, esto contribuye. A la gente le gusta todo esto porque esta es la base de la, como te digo, de la genética moderna y del progreso de las razas. Sin las ferias y las exhibiciones y las exposiciones, no hubiera mejoramiento de la raza. Y si no hay mejoramiento de la raza, no hay mayor producción de carne y de leche, por lo tanto, te costaría más caro la carne y la leche, porque habría menos. Así que todo está relacionado, y esto es todo para beneficio del pueblo, es de gratis, y el dinero que se recoge va por una escuela de niños autistas. Así que ahí llegan a todo el mundo. Se pasa muy bien, está muy bien protegido. Hay exhibiciones de la policía, hay exhibiciones de muchas cosas. Estaríamos aquí toda la tarde hablando de este problema, de todo lo que va a haber allí. Música, por supuesto. Y cambiando de tema un poco, vamos a hablar sobre un proyecto en tu distrito de iluminación de los parques. Sí, cómo no. Bueno, mira, yo soy un enamorado de la luz. O sea, yo quisiera, yo digo que en la zona mía, nada más que hay un lugar que hay más luz que eso, que es París. Así que nosotros somos la, París es la ciudad luz, nosotros somos la segunda París aquí. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero hemos puesto muchas luces en las calles y en los parques. Yo creo que mientras más luz haya, hay menos crimen. Y el crimen sí que nos arruina la vida a todo el mundo. No podemos tener crimen. Entonces, el crimen para abajo. Para tener esa seguridad en las calles necesitamos luz. Y estamos poniendo luces en los parques y en las calles. Hemos puesto muchas, pero seguimos poniendo. Ahora, pusimos, hicimos este fin de semana que pasó en el Parque Rubén Darío, pusimos la primera piedra de un proyecto de iluminación del parque, que está ayudado en parte por unos señores al lado, que van a hacer al lado unas construcciones muy bonitas de un centro comercial nuevo, al lado del parque, en un terreno que estaba vacío al lado del parque. Y con dinero del parque y dinero que esta gente nos dieron para hacer eso, hemos podido comenzar esta construcción. Es decir, poner la primera piedra, que va a empezar pronto la construcción, de luces para que la gente se pueda mover de noche en Rubén Darío, que es un parque que está muy oscuro. Rubén Darío está iluminado solamente cuando hay juegos de béisbol o algo de eso, y hay muchas luces. Pero inmediatamente que se acaba el juego, que apagan la luz, pues se queda aquello oscuro, y eso no puede ser, porque es un parque muy bien situado, Flagler y la 97 Avenida, al lado de dos colegios tremendos, el Rubén Darío Middle School y el E.W. Stereb Elementary, dos colegios fantásticos. Hay como 3.000 niños allí, entre los dos colegios o más. Y hace falta luz, así que es la calle Flagler, eso es la calle más importante que hay aquí, no más conocida. Y la 97 Avenida, ese proyecto va a quedar muy bueno también. La semana pasada pusimos luces en el parque Westbrook, y así vamos a continuar con estos proyectos de iluminación. Yo diría que la mayor parte de los parques en mi distrito los hemos iluminado a lo largo de los años, y yo creo mucho en el que la gente vaya a los parques y los utilice, o sea, caminen, corran, hagan juegos, los niños jueguen en los parques infantiles, porque si la gente buena no va a los parques, entonces va a ir la gente mala, y se lo cogen las pandillas entonces, las pandillas lo toman por asalto. Así que tenemos que tener la gente buena, las familias metidas en los parques. Hay mucha gente, mujeres que trabajan hasta las 6 de la tarde, o más tarde, hombres igual, y van por la noche a los parques, así que los parques tienen que estar iluminados, tienen que estar muy bien, muy bien conservados en esto de la luz y las cosas contra el crimen. Hay algunos parques que tenemos teléfonos también, que la gente, teléfonos de emergencia. Y este proyecto de iluminación en el Parque Rubén Darío, ¿para cuándo se espera terminar? Yo creo que ese proyecto va a demorar unos, ya pusimos la primera piedra, yo creo que va a empezar posiblemente en un mes o algo así, y posiblemente demore como dos o tres meses en terminarse. Como te digo, tenemos unos proyectos muy agresivos en esto de iluminar, y de que la gente, quiero decirte que Beckham, el otro día el famoso futbolista de soccer, que no sé si te lo dije, estuvo aquí y quiso ir a un parque, y fue un parque que yo le puse luces, y le puse cinco campos de soccer hicimos allí, en Kendall, se llama Kendall Soccer Fields, y Beckham es de lo máximo que hay en el soccer en el mundo, en el fútbol soccer, y quiso ir ahí, no es que lo llevaran ahí, es que él quiso ir ahí, alguien se lo dijo, porque es un parque que siempre está lleno. Y vio todo el progreso en el Kendall Soccer Park. Y estuvo ahí con miles de niños y vio todo eso allí, o sea que estamos haciendo grandes avances en este condado, en todo esto de parques, y claro, eso se llama calidad de vida, calidad de vida. La gente muchas veces no sabe lo que tiene aquí en Miami, tenemos una gran comunidad, un gran condado, tenemos muchas cosas buenas, muchísimas. Tenemos algunos problemas, como hay en todas partes, pero hay que mirar la parte positiva, y no la parte, siempre va a haber algún problema, en todas partes del mundo hay problemas, pero, como te digo, vamos venciendo, y vamos tratando de mejorarlo todo, y llegando a eso de darle al pueblo, que lo paga, porque pagan los impuestos, una calidad de vida óptima, una calidad de vida superior a la mayor parte de los lugares del planeta. Y con esas palabras vamos a tener que terminar. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo en esta edición de Conozca a su Comisionado. Muchísimas gracias, senador, por estar. Eso lo esperamos, en la feria. Exactamente. En la agropecuaria, el día 11 de abril. Del 11 al 13 de abril. Y para obtener más información sobre este tema, cualquier servicio del condado, llame al 311, o visítenos en línea en miamidate.gov. Yo soy Janet Pérez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.